y lo entrevistamos sobre el tema vudú, sobre todo lo que pasa en la semana. Vamos a verlo. Los que son declarados precandidatos empezamos a hablar de qué harían, ¿no? Y digo, a ver, algunas cosas que uno cambiaría y que no cambiaría. Por ejemplo, el régimen previsional, que justo esta semana la Presidenta presentó esta moratoria. La forma en que está hoy el régimen previsional, ¿es para sostenerlo o usted lo cambiaría? No, no, no. Es para sostenerlo, pero es para utilizarlo justamente para el fin que fue creado. Es decir, para los que cumplieron con sus aportes. Todo lo que sea anexo o inherente a funciones sociales, como puede ser la netbook, mismas pensiones, bueno, sacarlo, darlo, pero con fondos específicos. Y hoy por hoy, fíjate lo que hace el gobierno. Dice, bueno, pagamos esto, nos sobró, tenemos un superávit, lo utilizo para compensar el déficit fiscal. Lo mismo hace con el Banco Central. Y en realidad, mientras haya una deuda con los jubilados, me parece que nos sobra. Así que eso es lo que uno haría, ¿no? La plata de los jubilados es de los jubilados. ¿Qué electorado buscan? ¿Es una fuerza progresista? ¿Es una fuerza de centro? ¿Es una fuerza de centro derecha? Nosotros decimos un espacio social demócrata. Ahora, si buscamos el electorado social demócrata, no vamos a alcanzar. Nosotros queremos tratar de ampliar, pero obviamente tenemos que tener una postura. Y nosotros la postura que hemos hecho y la que vamos a transmitir a la sociedad, se va a basar en tres ejes. Entonces, le vamos a decir a la ciudadanía, miren, nosotros lo que queremos es fortalecer todo el sistema institucional. Queremos una adecuada división de poderes, queremos un federalismo. Esto es lo institucional, que por ahí no parece importante, o la gente quizás lo valora cuando por ahí lo económico no anda bien, ¿no? Entra a valorar los temas de corrupción, esto es... Bueno, pero nosotros esto lo tenemos que decir, porque nosotros decimos que tenemos un país federal y republicano. Bien. Ahora, la economía. Vos fíjate hoy cómo estamos. No podemos decir que tenemos una economía sana, ni tampoco decir le vamos a prometer el superávit fiscal, un dólar competitivo, reserva del Banco Central, balanza comercial, porque eso a la gente no le interesa. A la gente supongo que le importa tener laburo y que le alcance la plata. Exactamente. Bueno, ahí vamos. Nuestra propuesta es generar trabajo. Hoy en Argentina, fíjate, el sector privado genera 7.500.000 puestos de trabajo, lo que representa el 18% de la totalidad de la población. El sector público casi genera lo mismo. Hay algo que ahí no funciona. Entonces nosotros tenemos que generar 300.000 puestos de trabajo, pero para ello necesitamos generar inversiones, dar la valor agregado a nuestros productos y tener esa previsión del Estado, que yo cuando te decía instituciones, instituciones técnicas, ¿para qué? Las técnicas que se perdieron, la vialidad nacional, fondos específicos, viviendas, todo esto que del Estado complementa la economía y que contribuye a la productividad, al costo de transporte, los costos logísticos, bueno, todo eso hace. Pero fundamentalmente genera puestos de trabajo. Y eso sí, bajar la inflación a un dígito, que tiene que ser gradual para no pagarlo ni con pobreza ni con desempleo. Pero, mira, ¿sabes lo que nos pasa a los argentinos? Somos buenos en la crisis para administrarla. Y malos en la bonanza. Entonces creemos que ya estamos y empezamos a tirar mantelos. Cobos, una opinión cortita sobre los otros candidatos, Massa. Bueno, Massa tiene antecedentes como jefe de gabinete, como intendente, ha demostrado gestión. Bueno, es un buen candidato, digamos. Lo mismo que Scioli, que ha administrado una provincia. ¿Los votos a él? Ha dejado... No, bueno, a ver, yo soy realista, no lo voy a depreciar sus cosas. Obviamente que la provincia de Buenos Aires es una provincia con muchos temas pendientes, ¿no? Habría que ver si su gestión... Yo no vivo en la provincia, pero transito sus rutas, su problema lo ve, porque están en el tapete nacional. Bueno, me parece que una provincia que podría haber tenido un mejor destino. El otro día fue el jefe de gabinete de Capitanich, es el cuarto mes que va Capitanich al Congreso. No nos tenían acostumbrados los jefes de gabinete a cumplir con la ley e ir. La oposición pide diálogo, 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 y resulta que el jefe de gabinete llegó y ustedes se fueron. Se lo reconocemos que cumple con la constitución en ir. Pero lo que nosotros queremos es que se cumpla con el rol del Congreso también. Por eso se tomó esa actitud. Debo decir que fue muy discutida, pero no puede el Congreso funcionar con secciones especiales exclusivamente. Nosotros venimos, queremos que desde que se inició el año legislativo, no hemos tenido una sesión ordinaria. ¿Y sabes por qué? Porque es la manera de decir, encapsular el tema. No podés presentar sobre tabla, no podés pedirle preferencias, es decir, se discute esto y... Sí, porque los tipos tienen mayoría, Cobo. Bueno, es así, pero no es lo que corresponde. Si tenés mayoría, da el debate, ponés todos los temas, levantá la mano y aplicá la mayoría, pero permití el debate. Cobo, lo último. Han llamado a indagatoria al vicepresidente y muchos opositores pidieron la renuncia o que, bueno, dé un paso al costado, pide una licencia. Y el oficialismo dice, bueno, ¿por qué no le piden lo mismo a Macri que tiene dos procesos? Claro. ¿Por qué? Bueno, hay una cosa distinta que yo veo en esto. Yo no vi a Macri, y aparte no tenía el poder para hacerlo, ¿no? De cambiar un procurador, cambiar al juez de la causa, como digamos que voy a hervir, un juez cuestionado. Cambiar a un fiscal. Usted dice que Macri no intenta influenciar en la justicia como intenta cualquiera que esté en un poder ejecutivo. Bueno, yo no creo, no creo porque, bueno, en la concepción que uno tiene... Sí, usted dice. Bueno, y es que lo ha hecho, lo ha demostrado. Entonces hay, mira, vos cuando tenés inmunidad, tenés inmunidad en el cargo para que vos ejerzas tu función y que nadie te pueda venir a extorsionar, digamos. Pero todavía ni está procesado. Bueno, pero si nosotros acá lo que no hemos dicho es eso. Nosotros por lo hemos dicho, mire, como se ha demostrado que ha intentado obstaculizar la justicia, sería sano que demostrara que no tiene interés en obstaculizarla, tomara licencia y de ahí en más demostrar eso. Ahora, Vudú dijo, me voy, me voy a... Para que la gente entienda, al solo haberlo llamado a indagatoria, por ahora es un hombre que ha sido acusado, que todavía ni se defendió. Digo, si cada funcionario que es acusado se tiene que ir, se imagina, nos quedamos sin funcionarios. Porque no quiso, dijo el otro día. Y lo llamaron a alguien. Voy a la indagatoria, dice voy a ir, después presenta nulidad. La nulidad implica que la tiene que ver el juez, que el juez después si no lo puede apelar. Ahora, me parece que hay un espíritu de dilación que no le hace bien a él. Y no sería, digo, institucionalmente, a usted que le preocupa el tema de decir, me quedé sin vicepresidente. Bueno, a ver, estamos dando sugerencias ante opiniones que nos dice. Él si quiere quedar se queda, tiene el respaldo de la presidenta, todo. Pero lo que no puede estar es en el tapete todos los días. Me parece a mí que no le hace bien a nadie. Él tiene... ¿Y no se le dedica demasiado centimetraje los medios a un tema que es un tema dentro de los millones que hay en la Argentina? Bueno, pero es un tema complicado. Lo sano es que vaya y declare lo más rápido posible, a mi modo de ver. Sí, sí, sin ninguna duda. Me parece. Pero si no tiene una condena social, que esa no te la saca, la corte la haya. Esa no te la saca. No te la saca. Cobos, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto. Buenas noches. Ya volvemos, en 30 segundos. Bueno, fue Julio Cobos, el otro vicepresidente de Cristina Fernández, con el cual tuvo un problema serio, sin ninguna duda. Vamos a una tanda. Cuando volvemos, vamos a hablar del índice de inflación que se va a dar a conocer esta semana. Ya volvemos. Gracias.